Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y Crowd 1 Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando besando la dios pa' repetirlo también Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando besando la dios pa' repetirlo también Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate aquí en las noches sin ti duele Quédate aquí en las noches sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate aquí en las noches sin ti duele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!